Continúa la preocupación de la comunidad del corregimiento del centro, pues tras las lluvias de las últimas horas, el hueco que se está haciendo a un costado de la vía cedió más y amenaza con llevarse la bancada. Un habitante de esta zona rural narró lo sucedido. Bueno, así les quiero mostrar el daño que hay en la vía que conduce del sector urbano de Barranca Bermeja al área rural de Barranca Bermeja. Un hueco de aproximadamente cuatro metros de altura, el cual ya se está llevando toda la calzada, toda la calzada de nuestra vía que conduce de Barranca al corregimiento del centro. Quien hace la denuncia afirma que hace unos días una persona ya resultó herida tras caer a este cráter y señala que los conductores deben abrirse paso para evitar caer allí. Según el habitante, esta es una zona que no cuenta con iluminación en las noches, por lo que se vuelve un riesgo inminente para quienes frecuentan esta vía. Acá por esta vía pasan más de cuatro mil trabajadores todos los días, ida y vuelta, y eso anexándole a toda la comunidad que sale a trabajar al área urbana y toda la que llega a comprar y a visitar en nuestro corregimiento del centro. Son más de cuatro metros de altura y ya hay un daño en la calzada, de por lo menos un metro hacia la vía. Pero no simplemente está el hueco. Por las lluvias, esto cada día engrandece más por las lluvias y mire cómo se está llevando toda la vía. En cualquier momento puede ocasionar un deslizamiento muy fuerte y se puede presentar alguna catástrofe o un siniestro con muertos. Ya un joven se salvó, gracias a Dios, de este hueco, de este cráter, pero la vía está que se va. Ante esto, hace el llamado a los entes de control para que lleguen a la zona, analicen este riesgo y tomen cartas en este asunto para que no se presente una tragedia. No ha llegado, oígalo bien, no ha llegado acá los organismos de control, ni la oficina de gestión del riesgo, no ha venido ni la alcaldía, no ha venido ni la gobernación. Los habitantes del corregimiento del centro esperan que esta situación pueda ser controlada y así dar fin a esto que les causa preocupación. Enlace noticias, ante esto espera una respuesta de la administración distrital.